hola muy buenas a todos amigos de freakbox bienvenidos a un nuevo vídeo a un especial de The Walking Dead bienvenidos hemos querido hacer un especial para hablar de los últimos 8 capítulos emitidos que suponen la primera mitad de la séptima temporada y bueno simplemente me apetecía hacer un vídeo especial en el que habláramos de las cosas más importantes los acontecimientos que han marcado la temporada y que sobre todo que ustedes participarán que diera vuestra opinión y que se creara una comunidad chula poco a poco yo creo que esta comunidad irá creciendo y ese es mi deseo y en mi esperanza pero nada vamos a empezar a hablar de la temporada y por dónde empezar mejor que el acontecimiento que ha marcado el inicio de la temporada e incluso el final de la anterior aunque no lo viéramos del todo que fue la muerte de en este caso dos miembros del grupo de de ritmo el señor abraham ford y lenry bien pues creo que mi opinión ha sido ha tenido ha sido como tenía que ser no yo creo que a ver que hubieran que se hubieran cargado a otros personajes yo creo que han sido los que tenían que ser a lo mejor no estoy no hubiera gustado seguir viendo a abraham y len estaba condenado ya desde que empezó la serie casi pero abraham lo mejor nos quedaba la esperanza de que de poderlo ver en la guerra contra negan y haberlo visto a ver cómo hubieran desarrollado un poco más el personaje no pero bueno han sido los que tenían que ser y yo seguiré defendiendo la la idea de que la víctima de la verdadera víctima venían es abraham en los cómics es len pero en la serie la verdadera víctima a quien escoge negan ya sea por el juego del pito pito ese juego del pito pito adulterado como ya vimos en el primer capítulo que estaba totalmente adulterado ya no sabemos si a antojo de negan o si realmente a negan quería matar a abraham no nunca llegaremos a saberlo al cien por cien creo yo pero la verdadera víctima de negan es abraham y el señor glenn la muerte de este señor pues es resultado de la mala suerte o la mala decisión que tuvo daril de enfrentarse a negan de esa manera de esa pobre manera no porque ya ves tú lo que le ibas a hacer herido y rodeado de salvadores no no sé si es vuestra forma de pensar yo creo que sí que más o menos coincidiremos en eso no ya que hemos empezado hablando de negan la verdad que me gustaría seguir hablando de el papel de jeffrey d morgan de cómo lo están carnando en la serie a mí me está gustando bastante la verdad es que a mí me está gustando mucho yo creo que está plasmando bastante bien el cómo es negan el carácter y su forma de ser a lo mejor hay mucha gente veo muchas críticas hacia el personaje y es que si habéis leído los cómics y si no pues ya lo comento yo os expreso mi forma de verlo negan no es un villano que cumpla se puede decir los estándares de villano no no es un villano malo y punto es totalmente diferente al al gobernador el gobernador si era malo si tenía maldad natural pero negan es ese tipo de villano que te cae bien yo no sé si os pasa a ustedes pero cae bien la personalidad es bromista es gracioso tiene don de gentes eso sí es un villano es malo pero se basa en otro tipo de maldad no yo siempre he visto a niñas más bien como un dictador no como alguien que se aprovecha de de flaquezas para para imponerse y sobre todo busca la forma de hacerte daño sin sin tocarte un pelo no si quiere hacerte daño a ti sabe la manera de torturarte sin tener que tocarte un pelo y la verdad que eso poco saben hacerlo así que yo creo que es mi pequeña un pequeño análisis de nigan mi opinión personal a mí me está gustando bastante y la verdad que está ofreciendo muchos matices y cuando nigan se tiene que poner serio se pone serio y si tiene que cargarse a alguien se lo carga como ya habéis visto y hay que tener cuidado con él porque sabe castigar es un castigador bastante bastante bueno no volviendo un poco las muertes de abraham y glenn una cosa que me está agradando y una cosa que esperaba y por eso parece que está ocurriendo y me está gustando eso es que esta muerte han permitido que otros personajes estén cobrando más protagonismo eran unos personajes que estaban un poco dormidos estaban eclipsados no eran los personajes que estaban eclipsados por por abraham y por glenn me refiero por ejemplo a rosita y a que eran personajes que están totalmente eclipsados por por abraham sobre todo y no jim se limitaba para arriba y para abajo donde fuera abraham y a ver cómo gincaban y tal cual no pero y rosita parece que ahora está despegando está siendo un poco aunque se le está viendo un poco perdida no pero yo creo que que más o menos está está despegando y se está viendo cómo es ella de verdad no y en el caso de glenn pues el principal personaje que tiene que despegar y lo va a hacer porque ya lo está haciendo es magui magui junto a seguramente en y quizás sasha que sasha también ha estado sasha es un personaje que es que ha estado ahí primero estaba tyree su hermano que lo la tapaba un poco y luego cuando murió tyree su pues junto se lió con con abraham y siempre que ha estado tan cerca alguno de esos personajes pues estos los ha eclipsado y ahora pues se puede decir un poco que que va a terminar despegando no es algo que nos sorprendan y se lo carguen no pero cosa que cosa que no nos esperamos porque es un personaje exclusivo de la serie así que no tenemos ni idea de del futuro de sasha aunque parece que va a tomar un poquito de cositas de la andrea del cómic bueno ya veremos por dónde va en uno de los vídeos creo que fue en el en las impresiones del primer capítulo comenté que lo más normal es que magui tuviera algo de rencor hacia daril por el puñetazo que le pegó y parece ser que no es así no sé si es que le perdonará le habrá perdonado este hecho o no lo sé pero la verdad es que me sorprendió bastante en el capítulo 8 cuando vi a dar y salir ahí que estaba medio escondido en en hilltop y esa sonrisa de magui como diciendo mira aquí está el nene no sé como mínimo una conversación de magui daril como yo que sé perdonándolo diciendo bueno ya está no no sé qué os parecerá ese aspecto la verdad es que yo me quedé con las ganas de ver algo así no luego si os parece vamos con la que ha sido un poco la trama relleno de una de las tramas relleno de estos ocho capítulos que son dos personajes que no sé qué camino van a tomar porque ahora mismo están son como ya podréis imaginar morgan y carol que están ahí en el reino lo único interesante que nos han ofrecido es el haber podido ver el reino y conocer a ezequiel y ya está porque siguen con este perfil de pacifismo al que nos están que nos están introduciendo estos personajes la verdad que no sé espero que les dure poco porque no son personajes que ahora mismo están están casi muertos no están ahí que si ahora se los cargarán casi le estaban haciendo una favor a la serie pero que no porque carol ha llegado a ser mi personaje favorito de la serie ahora mismo pues ha bajado un montón de enteros pero bueno ya que estamos hablando del reino y de ezequiel a mí me ha gustado bastante la representación de esta población se supone que están llevados a ser los principales aliados de de rick en la guerra contra negan no porque porque son después de alejandría son la población con más personal con el personal más preparado y armado además tienen recursos tienen armas tienen caballos tienen tienen prácticamente todo son un perfecto aliado simplemente tendremos que comprobar si ezequiel tiene ganas de de introducirse en una guerra contra negan no yo supongo que ezequiel hasta ahora no deseaba entrar en guerra porque no eran suficientes ni estaban suficientemente armados no sean entre el reino hilltop no eran suficientes para meterse en guerra y cuando vean cuando conozcan a ricky conozcan a alejandría supongo que que les entrarán ganas de les espolear hacia hacia la guerra no viendo a ezequiel no sé si parece que se vuelve una posible relación amorosa con carol a mí no me pegan ni con cola pero bueno ezequiel en los cómics vive una relación con comisión pero como han habido una serie de cambios en la serie y emisión ha acabado con rick pues todo todo apunta que a que carol pues va a acabar con ezequiel habrá que ver si es una relación corta o larga eso ya no lo sabemos tenemos que esperar un poquito otro de los lugares que hemos podido ver en esta temporada ha sido santuario y al ver este lugar hemos conocido un poquito más como viven los salvadores su jerarquía de de orden y cosas así no santuario hemos podido ver que se trata de una especie de fábrica abandonada cuya entrada tiene una una especie de fosa llena de caminantes y ahí parece que meten a a los a sus presos para que hagan no se parece una especie de de juego extraño la verdad que tengo ganas de saber qué es lo que hacen ahí yo creo que simplemente los meten ahí para hacer una especie de juego raro para ganar puntos o no sé será será algo así porque en santuario va todo por puntos se pueden conseguir puntos de diferentes maneras y quizá sea una forma de que los esclavos ganen puntos de alguna manera no también hemos podido comprobar que se están preocupando de que conozcamos muchos aspectos de white supongo que sabréis porque tú hay base un personaje importante en los cómics lo es y aquí supongo que si nos están con él contando tanta tanta información es que también no voy a contar qué hizo en los cómics pero no hizo una cosa importantísima pero si hace algo que que marca la guerra entre rick y negan no luego viendo el episodio en el que en la primera visita de negan en alejandría la verdad es que las islas la escena de esto lo comento como aspecto un poco negativo es que me hizo mucha gracia la escena en la que están con olivia y con esa contabilidad de las armas realmente es que era necesario yo es que no sé le dan las armas y punto pero tienes que tenerlas contadas ahí claro es que pasaba lo que iba a pasar porque había dos que no que no aparecía y se armó el pitote pues para ahorrarte este disgusto quema ese ese diario y ya están también hemos podido conocer un poquito de hilltop y gregory los que yo creo que son posiblemente la comunidad o creo que nos han estado vendiendo un poco que es la comunidad más pobre y el líder más cobarde no bueno a mí me da un poco de lástima que no hayamos podido ver un poco más de gilto en relación a la gente hemos visto con muy poca gente verdad muy poco muy poco movimiento es casi como un pueblo casi abandonado o sea en la temporada pasada en episodio que realmente conocimos a gregory si se vio más movimiento no pero en este y luego la escena en la que maggie saca un tractor o cosechador a lo que sea no soy un entendido del campo lo siento y se carga al coche es que nadie más escucha la música y no sé la verdad que es una de mis inquietudes porque gilto no nos están vendiendo gilto para si tan tan pobre y con tan poca gente se podría decir que la comunidad con menos gente menos preparada en la que está sobre todo depende muchísimo de en la que menos fuerza de ataque tiene y la que menos recursos tiene pero bueno como no las están como no la están vendiendo en la serie está haciendo ya bestial no pero bueno lo mejor que tiene gilto sobre todo es el personaje de jesús yo creo que ahí estamos todos de acuerdo es un personaje que para mí es de los del cómic es de los favoritos porque demuestra que ser un personaje súper todoterreno no es la acción que es capaz de desarmar a dos personajes en un santiamen cosa que yo creo que el personaje de jesús para es diferente al del cómic en el cómic tú puedes ver que tiene conocimientos un poco de para decirlo vulgarmente de ninja no está dando unas patadas y unos ataques increíbles lo que te da suponer que tiene algún tipo de instrucción de ataque no hago el tipo karate o jiu jitsu lo que sea pero en la serie es más bien astuto no no es un personaje que sea de acción de acción pero sí que se ve que es astuto es inteligente y aprovecha un poco el sigilo y cosas así yo creo que es un poco el pequeño cambio que que ha sufrido ese personaje sobre todo yo espero que que lo aprovechen porque tiene mucho potencial es de los personajes favoritos del cómic de los míos por lo menos y la verdad es que ahora mismo a la sensación de que lo están convirtiendo en una especie de chico de los recados y la verdad que no me gustaría nada porque jesús siempre si por algo se ha caracterizado en el cómic es por en por tener mucha autonomía hacer las cosas él solo y lo que él ha creído conveniente y bueno simplemente es una inquietud mía que no sé si compartiréis conmigo luego pasamos si queréis a hablar un poquito y solo un poquito de la trama de relleno por excelencia que ha tenido esta primera mitad de temporada que ha sido la trama de tara hit y la colonia de ocean side que nos presenten a la colonia de ocean side no me parece mal pero bueno ha sido pronto esta colonia tendríamos que haberla conocido un poco más adelante pero bueno tampoco pasa nada lo que sí es curioso es lo que están haciendo con el personaje de hit y por si no lo sabéis lo comento yo porque este personaje está apareciendo tampoco en la serie es un personaje recurrente en los cómics suele salir de vez en cuando y es un personaje que ayuda mucho está metido en casi todos los fregados no los protagonista él pero casi siempre está presente y está y participa no en cambio llama mucho la atención a los que leemos los cómics que está apareciendo tampoco y es porque el actor está rodando la nueva serie 24 horas 24 legacy no la está rodando como protagonista de ahí que pues que el pobre muchacho apenas pueda estar presente en en el rodaje de the walking dead no porque en the walking dead es un personaje secundario en cambio en 24 legacies el protagonista así que seguramente le costará muchísimo coordinar la coordinar agendas y por eso más o menos yo creo que el personaje el capítulo que vimos va a ser un poco quitárselo de en medio para que pueda rodar tranquilamente 24 legacies y ya volverá pues cuando tenga un poco más de hueco en la agenda no volviendo a la comunidad de ocean side seguramente ahora mismo no haremos nada más de ella y no volveré más que nada porque la que manifestaron no tener ninguna gana de entrar en guerra contra los salvadores así que yo creo que hasta que no termine la trama con miga ni todo eso no volveremos a haberlo no por lo menos hasta que no reine la paz creo yo o quizá no se para decidir a ir a ver hacer una visita no lo sé pero yo creo que ahora mismo esa vía de la historia está totalmente cortada no han presentado y ya está no lo quería una especial mención hacia nuestros amigos que habéis dejado vuestros comentarios tu amigo de dos nos preguntaba sobre todo es una de las inquietudes que tenemos en estos capítulos por el hombre de las botas de estas botas raras que es el superviviente de la casa flotante no de que sólo hemos podido ver esas botas extrafalarias en las que parece que usa cables en lugar de cordones nos preguntaba quién sería y nuestro amigo andrew tube pues nos comentó lo que prácticamente se lo poco que se sabe y lo que seguramente que que va a ser no que este personaje va a ser un personaje exclusivo de la serie no viene del cómic y lo que luego pertenecerá a un grupo de a un grupo nuevo de supervivientes que se tratará de un grupo integrado perdón por por persona por gente muy joven por jóvenes que viven en una especie de vertedero o algo así sobre todo esto se sabe por las fotos que se han filtrado en en otras fuentes como de en después linde fans y cosas así que son fuentes que se dedican a buscar spoilers y información de la serie pues haya aparecido numerosas fotos de un grupo de jóvenes vestido así muy de negro y sobre todo casi todos con pelo largo y seguramente este personaje va a pertenecer a este grupo de de supervivientes que seguramente conoceremos en el capítulo 9 o 10 que no sé que ya hemos visto hemos podido ver en las promos que el grupo de rick buscan no sé si se les ve buscando algo no sé si buscarán provisiones o buscarán no lo sé y seguramente se cruce con este grupo y conoceremos a este personaje de las botas raras no yo creo que es una sub trama de varios capítulos un poco trama de relleno que tampoco mi opinión no sé nada sobre tampoco de esto pero yo creo que tampoco vamos a no es una trama que no impactante de va a ser una trama un poco de relleno la serie siempre hay tramas principales y tramas secundarias que se suelen solucionar en un capítulo o en varios capítulos y esto va a ser eso creo yo una sub trama de pocos episodios un poco de relleno para una trama para compartir con la trama principal no luego lo interesante de este grupo será saber si se van a unir contra negan si será o si serán buenos y serán malos y si se acabarán uniendo a la guerra respecto a esta pregunta yo creo que yo no los veo luchando contra negan no creo que yo creo que va a ser un algo igual que océan side un grupo yo creo que va a ocurrir como el grupo que conocimos en la primera temporada que vivían en una especie de almacén que tenían personas mayores y cosas así pues yo creo que va a ocurrir lo mismo lo vamos a conocer se van a hablar tal y cual y ya está y si te he visto no me acuerdo yo creo que es lo que va a ocurrir con este grupo no no sé si pensaréis vosotros igual no sé si lo he dicho pero lo que queráis comentar dejar en los comentarios vuestra opinión lo que queráis dejarlo en la cajita y lo comentamos tranquilamente otra de las cosas que seguramente muchos fans que no se que no hayáis leído los cómics se estaréis preguntando es cómo piensa rey combatir a negan y a los salvadores estando totalmente desprovisto de armas a mí me encantaría que me dejarais los comentarios que que pensáis que que podrá ocurrir como pensáis que ni que rick podrá hacerle frente yo ya he leído los cómics y sé un poco lo que ocurre pero los que no hayáis leído los cómics a ver qué se os ocurre porque si nos ponemos a pensar cómo rick va a combatir a negan no tiene armas no tiene casi vehículos les ha arrebatado prácticamente casi todo lo que con lo que podrían luchar contra ellos no lo sólo y simplemente les habrá dejado los machetes los machetes y cuchillos y armas blancas pero ya está no a ver qué se os ocurre otra cosa que que tengo mucha curiosidad por saber y es qué pasará cuando negan descubra que daril ha huido y se ha cargado a bueno tampoco es que el gordo joey fuera un personaje elemental no pero ya se ha cargado otro salvador ya sabéis que negan le gusta cobrar sus pequeñas venganzas no ya sea en forma de ello aunque sea que alguien niño le cante una canción y le enseñe su ojo su cuenca del ojo no pero no sé seguramente lo más normal es que lo primero que haga sea ir a alejandría porque supondrá que ha ido hacia allí y a ver no tengo curiosidad por saber cómo reaccionarán rick y supongo que se tendrán que hacer los tontos no 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 les queda otra y respecto a daril supongo que se esconderá en el hiltop porque ni ganas no ira hiltop parece que el papel de negan en hiltop pertenece a simon no a su mano derecha pero no estaría mal ver una escena de negan en hiltop verdad sería algo nuevo sería algo nuevo porque no lo hemos visto no hemos visto a negan en hiltop yo no sé si es que negan se la suda ya hiltop o lo que sea pero no sé estaría bien y luego por último si queréis a mí no me termina de quedar claro quién ha ayudado a daril a escapar de la celda yo creo que al final si va a ser jesús es posible que sea jesús porque yo creía que jesús se había ido encima de la furgoneta en la que se van negan y carl hacia alejandría os acordáis que vimos una toma desde arriba en la que se veía jesús encima del camión pues yo creía que ahí se había ido jesús pero no jesús no se había ido o se bajó en algún momento lo que sea y nos encontramos vemos la escena en la que jesús se encuentra con daril aporreando al gordo joey no pues yo creo que al final si va a ser él yo creo que si va a ser el al final no me gustaría que me dejaré en los comentarios si pensáis que ha podido ser doy o su mujer yo creo que su mujer al final no porque en episodios atrás lo que hizo fue lo contrario fue convencerlo de que volviera a la celda para que no lo castigaran no la verdad es que me gustaría saber si pensáis como yo si al final fue jesús o si fue white white no me termina de convencer que haya sido porque yo creo que las pistas de que les ha que le ha estado dando white a daril era en otro sentido no yo creo que lo que le ha estado intentando expresar white era que un poco haz lo que te digan y gana puntos y cuando llegue el momento ya ya haremos lo que haga falta no yo creo que doy va más por ahí es más de bueno vamos a a integrarnos y cuando llegue el momento pues ya haremos explotar la bomba no por decirlo de alguna manera y bueno por último ya lo único que se me ocurre es hablar un poco de qué es lo que espero ver en los próximos capítulos en la segunda mitad de temporada pues la verdad es que lo que supongo y espero ver es como una planificación entre los grupos hilltop alejandría el reino sobre todos esos tres no creo que océan site entre el juego tampoco creo que la nueva comunidad de la que hemos hablado hace un rato está que vive en una especie de vertedero tampoco creo que entre supongo que ahora lo que toca es conocer a cequiel ir a hablar con gregory planificar cómo se va a desarrollar esta guerra una guerra que no va a ser lo típico unos en un bando otro en otro y ver cómo se matan va a ser una guerra un poco más especial porque claramente hay un bando que no tiene armas y la otra así va a ser una guerra un poco diferente no pero yo creo que ahora lo que vamos a ver son los capítulos de preparación los capítulos en el que ya sabe que tiene que ven que tiene que eliminar a negan de alguna manera y tendrá que pensar algún plan de cómo hacerlo luego ya cuánto negan vamos a tener no cuando durante cuánto tiempo vamos a seguir viendo a negan no pues yo creo que todavía le todavía queda cuerda todavía queda cuerda para rato es más yo creo que lo que queda de temporada y la siguiente dijo yo creo que si todavía tienen que ocurrir muchas cosas y seguramente no acaben con negan a la primera posiblemente yo creo que no no sé qué opinaréis vosotros y bueno yo creo que hasta aquí el especial si habéis llegado hasta aquí pues quiero premiar de alguna manera y es contaros cuál va a ser el siguiente un poco el siguiente vídeo de the walking dead pero estoy empezando a preparar y es un versus es un versus del cómic con la serie no os voy a decir de quién porque yo creo que ya podéis suponer quién es de algún personaje bastante importante pero yo también quiero guardar una pequeña sorpresa así que nada ya sabéis que el próximo vídeo de walking dead será un versus y nada también aprovecho para despedirme del año espero que tengáis un genial feliz año feliz año nuevo porque ya no habrá más vídeos de walking dead hasta el año que viene tranquilos el año que viene está ahí al lado y nada espero que seáis felices que especies el año con buen pie y que el nivel personal respecto al canal pues que no que esta comunidad siga creciendo que nos sigamos viendo por aquí que sigamos comentando con tan buen rollo que los que lo seguimos haciendo que me encanta esta gran comunidad que estamos creando bueno todavía no es tan gran pero con poquitos y buenos me conformo que es lo que por ahora estamos somos los que habemos y nada me despido soy manolillo un abrazo adiós y 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